Antes me decían don Cuando estaba pobrecito Ahora sé que sí lo soy Porque Dios así lo quiso Trabajar de sol a sol Siempre fue mi compromiso No desprecio la pobreza Pero el mal acompañará No tengas para comer Ya nave en aquellas tierras Tuve que buscar riqueza Por diferentes fronteras Hoy dinero no me sobra Mas tampoco me ha faltado Los amigos que me aprecian Siempre los he respetado Y la mujer que me gusta Yo aquí la tengo a mi lado Nunca olvido lo que fui Pero mi vida ha cambiado Ahora vivo muy feliz Pues soy muy afortunado Tengo dinero y salud Y una familia a mi lado Y arriba su doble no sonora Compa Bueno Y de Chacán también Compa Cornelio Garibay Vamos a los buchectos Cuando me puedo pasear Voy a visitar Voy a visitar mi tierra Pues me gusta recordar Como lo decía mi abuela El que nega donde viene No sabe ni donde queda Mi familia es mi fortuna Mis caballos mi pasión Mariachi y norte de banda Alegra mi corazón Con un bonito corrido O alguna alegre canción Me vivo en los caripeos Y en los palenques de gallo Pero no me miren feo Pues no estoy acostumbrado También me rifo la suerte En las patas de un caballo Adiós mi lindo pueblito Te llevo en el corazón Aunque yo no soy muy rico Para muchos soy el don Donde quiera que yo ando Donde quiera que yo voy Donde quiera que yo ando Donde quiera que yo voy